que van a ser beneficiados solamente en el municipio y alrededor de unos 2.000 pescadores y acuicultores que tiene todo el Estado portuguesa. En esta planta se han logrado invertir hasta la fecha, bueno, para su inauguración, 17,7 millones de bolívares fuertes, está ejecutada al 100%, ya entrando en operación. Aquí estamos viendo, ahí vemos las imágenes, las muchachas y muchachos, bueno, procesando este pescado, el coporo que viene de estos ríos, del río portuguesa, del río Guanares, pescado, aquí lo vemos, vamos a sacar uno acá, cómo llega este pescado acá a la planta y pasa por diversas fases de limpieza, procesamiento, bueno, hasta llegar a este empaque. Es decir, la población llega finalmente y compra un pescado procesado, congelado, a 50% por debajo del costo que cuesta en el mercado capitalista, gracias a instalaciones como esta. Es importante señalar que esta instalación acá que estamos inaugurando es la número 17 a nivel nacional. Tenemos 17 instalaciones procesadoras de pescado que benefician a los acuicultores, a la agricultora, a la población en general, y se han invertido en esas 17 plantas, gracias a la visión del presidente Chávez, más de 215 millones de bolívares fuertes. Y acá en el estado portuguesa es sumamente importante porque estamos en Guanarito, aquí cerca vecino tenemos el municipio de Papelonga, ahí tenemos tanto una planta de alimentos balanceados para animales como el centro piscícola de línea que produce los alevines. Es decir, estamos con esta planta ya cerrando un circuito, un circuito, un círculo virtuoso como lo discutíamos hace rato junto con los camaradas pescadores y pescadoras acá, donde el alimento, el acuicultor, el alevín y el procesamiento para su distribución final están plenamente garantizados. Aquí vemos, bueno, un bagre rayado que pescó, camarada Bravo acá lo pescó, y bueno, estos también son procesados acá, bueno, lo podemos encontrar acá con 50% por debajo, además estamos acumulando todo el pescado necesario para la Semana Santa que vamos a hacer con la Feria Socialista del Pescado a nivel nacional y de esta planta saldrá pescado fresco, pescado salado para toda la población. Yo quiero que, bueno, ante la palabra a los compañeros trabajadores, compañeros pescadores, que el gobernador nos dé un análisis porque, bueno, estamos acá, el Estado portuguesa, potencia agroindustrial, realmente este año excepcional en producción de alimento, veníamos recorriendo la carretera Guanare-Guanarito, bueno, una verdadera obra monumental, dos años de funcionamiento, espectacular, mucho ganado por allí, nuevo, creciendo, es decir, se nota el desarrollo agroindustrial del Estado portuguesa, y este año que hemos tenido récord además en producción de cereales, y ahora con la pesca y la acuicultura, bueno, también el Estado portuguesa tomando la delantera en esto, con estas instalaciones y con esta organización del Poder Popular. Más de 17 consejos de pescadores y pescadoras completamente articulados, trabajando en función de garantizar la alimentación al pueblo. Gobernador, las impresiones de esta planta y del circuito que estamos instalando, o sea, porque lo importante de esta planta es que forma parte de un circuito. Son medios de producción ahora en manos del Poder Popular, en manos de la propiedad social, no en manos del capitalismo, que van a satisfacer, por un lado, la dignificación del pescador y del acuicultor, y por otro lado, está garantizando la alimentación a los venezolanos y venezolanas. Gracias, compañero ministro Iván Gil. Bueno, una prueba de que la revolución ha venido industrializando todos esos procesos artesanales que nuestro pueblo venía trabajando de manera ancestral, con prácticas originarias, y que ahora consiguen un asiento en esta planta para la industrialización y la producción de alimentos de la proteína más barata y... Gracias, compañero ministro Iván Gil.